¡Ey! ¿Qué por chavales? Solo estás aquí en una League Duel Y todavía no sé qué voy a jugar No tengo ni puta idea He baneado Califrio, ok Ok ¿Qué podemos pillar? Es que estoy... Tengo ganas de jugar Duel con a Willis Pero cada vez que la pillo, no sé, me parece un dios muy divertido en Duel Pero a la vez es un poco frustrante el hecho de que te puedan conterar, ¿no? Necesitas a alguien que tenga asalto o yo que sé, algo con lo que te puedas acercar Y en Duel es como si no pillan eso, pues ya está, has perdido Entonces, es un poco ripaso, no sé qué pillar ¿Puedo pillarme un mago? ¿Qué mago podría pillar? Ninguno, a tomar por culo, no quiero magos ¿Puedo pillarme un cabra? Lo pillé el otro día en un streaming y salió bastante bien, pero claro, era una Isis Y a estos picks supongo que tiene... Tengo el mismo problema de mi mierda Vamos con un cabrakan Venga, vamos con un cabrakan Una Neith Pues una Willis sería la puta polla aquí Pero no, no, no tengo suerte En fin Parece que os han gustado bastante las Duel Las últimas que he subido de hilo de Duel Parece que os ha gustado bastante como me estoy tomando últimamente las Duel Y me alegro porque simplemente me cansé de frustrarme en las Duel Porque no me divertían las Duel Tomándomelas medio en serio y... No sé, decía Oh, ya está, otra vez de mierda A tomar por culo Yo qué sé, ahora me lo estoy tomando más... Yo qué sé Más a broma A tomar por culo Si pierdo, pierdo Si no, pues no De hecho, cuando me toca a alguien... ¿Sabéis qué? Me toca los huevos cuando se quedan... Atrás, ¿no? Demasiado defensivos Y ahora mismo cuando hacen eso directamente al minuto 10 Y veo que 10-15 Si están ahí, le doy F6 A tomar por culo Paso es jugar una Duel aburrida O sea que bueno Las Conques no las jugar así Vale, no me las tomaré tan a broma Pero bueno, me alegro de que os haya gustado... Eso, de hilo de Duel Que a alguno tampoco lo he entendido, ¿no? No he entendido el concepto de que es un personaje Pero bueno A alguno sé que de verdad me flipo así Bueno, vamos a intentar limpiar lo malo Esto va a ser el puto maná, tío No sé cómo voy Oye, que se han salido esos hijos de puta ¡Cago en la puta! ¡Ah! ¡Qué desastre de clear, tío! Se han salido los de adelante ¡Joder! Ok Igual tiene que haberme pillado las potis de maná En vez de estas Con el vanguard yo creo que puedo tanquearme bien Los bichos ¡Fuck! Vamos a tirar esto No sé si tiene el salto Parece que no lo tiene Uy, le estoy reventando Aunque sabéis que más se ha reventado Mi maná Eso se ha reventado Y él, mientras tanto ¡Full! ¡Juy! Voy a vaquear Voy a volver No sé si vender estas Creo que voy a venderlas Y voy a pillarme un par de Normales Porque es que Voy a estar en la puta mierda Meto un 3 y adiós Adiós mana Y como no quiero vaquear en cada wave Pues Necesito mi 1 Voy a vaquear bastante aquí Pero ya que es Ok, ya ha saltado Ahora tiene esa mierda Para limpiar más rápido Vamos a meterle todo el daño que pueda ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pokea! ¡Pokea! ¡Al Tueler! Y morirás Bueno, voy a vaquear Ha estado bastante bien la first kill La first blood Y voy a pillarme Polinómico Podría pillarme defensa Pero Vamos sobraos, chavales Fácil En fin Ya habéis visto que he baneado todos los AC Directamente Skadi, Anur Todos baneados A tomar por culo Está aquí haciéndose el red Neid Neid Hmm Eso pensaba Uy Uy Vamos Toma Pegarme minions Dejo que me pegaron un poco Para cargar la pasiva Y estunearle Bueno Pues el tío vaquea Fuck Voy a hacerme el red Yo Y a tomar por culo ¡Jua! No sé si me da tiempo La verdad Y no Mis básicos Tengo coches en las manos Pero da igual Un básico más ¡Oh! ¡Uy shit! ¿Qué le pasa al pavo este? Tengo un screen para ahora What the fuck Bueno Yo voy a limpiar Ya que me voy a quedar sin maná Pues me la suda ¡Ok! ¡Vaqueo! I want the screen now No Que por cierto No lo he dicho en ningún vídeo Pero Eh Hemos quedado primeros En la Challenger Ya hice Creo que en un vídeo Mencioné Que habíamos ganado La Combine Y que habíamos entrado A la Relegation En la Challenger Ganamos la Relegation Entramos a la Challenger Y esta semana Hemos quedado Eh Bueno Tenemos que jugar Entre los cuatro equipos Que estamos en la Challenger Circuit Tenemos que jugar Entre nosotros Y hemos ganado Todo Por lo tanto Eh Nos hemos quedado Hemos quedado primeros Y ya estamos Tenemos que jugar La semana que viene también Pero Incluso sin jugarlo Estamos ya en Para la Relegation De la SPL Así que por lo Como mínimo Vamos a jugar La Relegation Y si ganamos Una partida más La semana que viene Shit Iremos Iremos a la LAN De De la No sé Cómo va exactamente Eso No tiene nada Que ver con la SPL Pero es una LAN Que están A los equipos De la SPL Básicamente Así que Ya os diremos Cómo va Todo eso Si ganamos Necesitamos Una sola partida De dos Son dos partidas Tenemos que ganar Una Y ya estamos Clasificados Para eso Pero eso Fuck Yo Bitch Fuck Vale No Yo Me la juego Demasiado Ahí Pero bueno Ahora tengo El polinómico Así que Me lo tengo Que reventar Ahora Por suerte Es una NAID Que no puede Pararme Si fuera otra vez Como una NUR Y algo Que podamos Un Skadi Que me tire el 1 Y voy ahí Y me paso De Me paso De verga Güey Pero bueno Tengo suerte Que es una NAID All right Está haciéndose Su blue Pero 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 que NAID NAID Uno tiene salto Ahora Quiero defenderlo Aparte que no viene Bueno no El red sale dentro de nada Uy 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 Está avanzado Y a donde coño O sea me What the fuck Está aquí Uy No puede pararme Soy inmune Dos segundos No no creo que llegue Si llego No me la voy a Suficiente Vale Suficiente Risk Ahora no tengo el Sander No puedo meterme Ahí y tal No lo loco Ok Vamos a hacernos Esto también Y me piro a base De hecho No voy a vaquear Voy bien de mano Voy a tirarme la poti Intentaré forzarle El salto Si viene Uy Está aquí Pero NAID Salta Se que quiere saltar Me cago en tus muertos Fuck ¿Qué quieres? Ultéame Uff Está viendo Te escapas Toma Oh shit Estoy muerto Igual meterme hasta el Fénix Ha sido un poco ¿Cómo decirlo? Precipitado No sé Puede ser Puede ser No No lo confirmo Pero Ay ¿Qué puedo pillarme? ¿Puedo pillarme penetración? Yo creo que sí ¿No? Algo de penetration Puede estar bien Vamos a probar con eso Pues no sé Vamos muy bien Le da guay la kill Pero bueno Estate quieto Wey Voy a pegarle ahora Aquí No huyas Jejeje Vaya daño tengo Cabracan por encima Está de puta madre Y luz Vamos a limpiar tranquilamente Si consigo tirar su torre Debería estar bien Porque lo malo de Cabracan será eso Tirar los putos objetivos El titán igual va bien Pero Estas mierdas Voy a esperarme a mi cooldown Simplemente Y ya está Eh 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 Toma What the fuck Que cojones ha sido eso Jejeje ¿Alguien ha visto a Nath? Jejeje Juj No sé Eh Suele llevar un arco Ha desaparecido hace un momento No sé No sabemos Donde coño ha ido Oh ahí está Creo que me lo estoy jugando demasiado ahora Uy 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 Aquí vamos aquí tranquilamente No hay peligro Chavales No hay peligro Fuck Voy a morir Déjame En Paz No Voy a morir Ah Lo he esquivado Oh No Tiene la ulti Nate no Nate no Oh Mierda No me acordaba de su ulti Jejeje Que putada Bueno 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 Nate Voy a pillarme el obsidian Jejeje Me la ha jugado demasiado ahí No Pero bueno Había que darle un poco de ventaja Nate Si no Es que parecía que Estaba siendo demasiado fácil La partida Igual soy yo Pero a mi me estaba pareciendo demasiado fácil Y me has dicho Bueno Vamos a dejarlo un poco Alright Se habrá hecho el raid Supongo Así que Bueno Creo que me pillaré El El Thorns Ahí viene Ahí viene Se va el blue Se va el blue Espero que no me vean Está haciéndoselo Está haciéndoselo Nate No me están siguiendo Mierda Pesado Ven aquí Pues no sé Voy a congelarle Porque si no Va a ser lo aburrido Se quedará en su ¿Qué cojones? Ah es que le he hecho el daño Con el rebote Está perdiendo minions Aunque me está pokeando mucho Más de lo que debería Dejaré que puse esos Ok Vale Ha gastado eso Perfecto Puedo quedarme aquí Ya que no puede Fucking Mierda Oye ¿Qué pasa? No le he dado el uno ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vamos a calmarnos Vale Vamos a calmarnos Le hemos dejado Otra kill Vale Aposta Aposta Así que vamos a intentar No liarla más De la cuenta O sea Ahora que ya le hemos dado Ventaja Ya estamos al mismo nivel Que era lo que quería Evidentemente Ahora vamos a intentar Destruirlo Voy a intentar Tirar la torre Aunque sea ¡Boom! Está quitando más De la cuenta Chavales Fuck No quiero quedármelo Porque Puede liármela Como antes Con la ulti Así que Voy a vaquear Tranquilamente A pillarme esto Hostia El red Mierda No me doy cuenta De eso Fuck Bueno De igual No sé Supongo que cuando tenga El soul river Debería A ver No voy a ensotearlo Pero No sé Es que tengo que quitarle Muchísimo Eh Seguirle Le metemos la ulti Aquí Eso es ¿Ah? Ven aquí Ah Pégame Eso es Te reboto Todo Fucking Bitch Voy a juntarlos Vamos a limpiarlo Aquí Fácil Boom Boom Toma Es que tiro hasta el 1 Para matarlo al minion Perfecto Coño Ahora me hago el red Tranquilamente Boom Todo eso Boom Perfecto A ver Ahora no tengo los Los actives Mmm ¿Qué hago? ¿Cuál mejor? Son más segundos Mejor me pillo esto O sea Me tiró un poco tarde Eso Vale Tiene esta mierda Sé que pillará 15 Y con eso Me va a reventar ¿Qué podría pillar? Más defensa De último No lo sé Voy a hacer Hacerme esto Porque no veo Uh Ha baqueado Podría venir Bien Guarda Es que Tardaré mucho En hacerme esto ¿No? Un cabracán ¿Qué gaste? Esa mierda Eso es Voy a pegarle con esto El tío no viene Así que Perfecto Y ahora tengo El fire Que me va a ir curando Bastante bien Perfecto Perfecto Vamos a limpiar La línea No tiene fénix Por lo tanto No puede Escapar del Tueler Vamos a limpiar Vamos a limpiar He dicho Ok Alright Ahora debería entrar A saco Y ya está Tengo el soul river Tengo el thunder Y el thorns Dentro de nada Si puedo entrar Con el uno Creo yo Forzarle el salto Como antes Y Ah ¿A dónde ibas Güey? Shhh Eh Uh Voy a bodyblock Madre mía Oh shit El titán ¿Dónde va? Vamos a tirar esta Puta mierda Tengo 20 segundos Yo creo que finiseo ¿No? Voy a matar los minones Estos que salen Aquí a lo ninja Oye me está pegando a mí Fuck Bueno Pues parece que es GG ¿No? 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 Neid Cálmate Hecho Va GG Bueno Ha estado bastante bien Con cabra Por suerte Se ha pillado un ADC Con el que no No me puede reventar Ya hemos visto A ver También que me hace mucho daño Pero lo importante Es que no es como una nur Que me impala Y me tira para atrás Y tengo que acercarme otra vez Con esto soy inmuna Básicamente Todo lo que tiene Solo puede saltar Y si lo hago bien Pues lo engancho fácil GG Me ha hecho bastante daño En fin Supongo que cabrakan Es un pick bastante Es un pick muy divertido Creo yo En duel En conquista No me A ver No lo juego en ranked Vale Si habéis visto Nuestros torneos Si que lo juego De vez en cuando En la jungla En torneos Pero me parece aburrido Porque al no tener saltos Es como muy lento Todo el rato Pero en duel No sé Como estás pegándote Todo el rato Está bastante guay Está guay Lo malo es eso Que te pueden counterar Con yo que sé Un anur Cualquier AEC Que Que te empuje O te stunee O cualquier cosa En fin Buenas chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos En el siguiente video Adiós